y en el episodio anterior pudieron ver cómo hemos cambiado muchísimo nuestro jeep le hemos hecho muchas instalaciones lo estamos preparando para poder salir de la ruta muchas modificaciones van a darnos esa libertad que queremos en los viajes pudieron ver cómo colocamos esa plataforma que fue difícil abrimos 12 huecos en el techo pero bueno al final no hay gotera todo está perfecto así que seguimos haciendo muchas instalaciones muchas cositas que nos van a permitir viajar cómodamente y salir a la ruta para grabarle esos paisajes espectaculares pero el día de hoy hay dios mío el día de hoy lo que les tengo preparado es un menú espectacular así que no se lo pierden porque es un día completo de muchas actividades de muchas cosas que hicimos y aquí tienen un pequeñito adelanto bienvenidos a este episodio y espero no ir a chocar y muy buenos días bienvenidos a este vídeo que está full de cosas para hacer hoy por ejemplo vamos a empezar con un paseo que vamos a hacer con el grupo jeep montreal nuestro primer paseo y se llama como tupless tupless así quitamos quitándole el techo al carro es un día internacional de los grupos jeep que la gente que tiene este tipo de vehículos les quita el techo sí bueno y aparte de eso vamos a ir a ver unas vans vamos a ver qué es lo que tienen y me toca clase de manejo le toca sentarse de este lado y terminaremos luego con un súper picnic en uno de los parques cerca de montreal muy bonito así que quédense con nosotros porque es un full day con viajando a los latinos recuerden suscribirse a este canal sabemos que hay personas que están llegando y que no nos conocen marley somos andrés tenemos este canal desde hace un buen tiempo y hemos comprado este jeep wrangler para camperizarlo prepararlo salir a la ruta para que nos acompañen comencemos el primer paseo marley aquí estamos bueno bueno un poquitico de historia que significa go topless tiene que ver con los derechos de la mujer que en 1920 en eeuu fue aprobado la ley de los derechos de la mujer a partir de ahí comienzan muchísimos muchísimos cambios y tal día como hoy en el mundo entero los grupos de jeep han abordado esa idea pero adaptado al vehículo que quiere decir que bueno que las personas pueden quitarle el techo a los autos y las mujeres pueden salir por la parte de arriba en algunas partes de eeuu y en el mundo bueno y mujeres que salen sin los topless sin bikinis desnudas de la parte de arriba y en contraposición los hombres tienen que colocarse el brasier o el bikini de la mujer bueno eso es algunas secciones pero aquí no estamos en esa onda si no estamos en el mundo ya de los jeep acá un poquitico más conservador seguimos estamos despeinados esta es parte del evento siempre los eventos vienen acompañados de muchas actividades dependiendo de dónde se realice en este caso se realizó aquí en montreal donde nos fuimos a uno de los talleres más conocidos del grupo 4x4 de pasión 4x4 donde terminamos el día con unos muy ricos hot dog y con una presentación de 4x4 fantástica una de las tantas cosas que nos encanta de este mundo 4x4 del overlanding o de los viajes RV son los trailers en canadá la gente está muy habituada a ver trailers por todos lados de hecho hay muchos que cuando ya comienza el otoño y los patos comienzan a salir porque está llegando el frío hay una gran comunidad de canadienses que bajan al sur a florida entonces nos fuimos a ver a curiosear una marca que a mí me gusta muchísimo que le estado siguiendo la noob cam y vamos a ver qué tal un trailer puede entrar en nuestro estilo de vida bueno un poquitico más adelante bueno Marley aquí estamos estamos viendo lo que podríamos hacer de remolque que podríamos ponerle al jeep miren esto tan bonito ustedes dirán que chiquito pero tiene todo lo necesario tiene esta mesa que se convierte en cama tiras eso para atrás todo ese espaldar se va para atrás totalmente la mesa la agarras la quitas y por aquí tenemos el baño el baño adentro tiene una duchita te lavas las manos y también para ducharte tiene el bañito y la cocina no sé Andrés para bañarse no para mí está chiquitito porque mira tiene para guardar aquí para mí está pequeño pero para mí está pequeño mira para el plato tiene la estufa acá por aquí se guardan cosas y por acá hay nevera y además tiene televisión allá tiene televisión sí también lo que me gusta es que afuera podemos ver que tiene rack para bicicleta muéstranos ahí pues muéstranos ahí bueno por aquí tiene para guardar el extintor y por acá arriba son los paneles solares tenemos la bombona de gas más hay aquí los cables para la batería para la batería solar que sería aquí esto para guardar más cosas dejar un accesorio extra y eso me encanta que es para poner las bicicletas súper porque se desprende el jeep pues nos podemos ir en bicicleta podemos ir en el jeep a hacer las vueltas sin tener que andar con el remoto ¿cuánto nos dijeron que costaba uno así? 40 mil dólares canadienses o sea en americano debe ser cerca de unos 32 mil dólares americanos todo full equipado ¿y a 20 años pagaríamos? lo puedes sacar a 10 años, 15 años, 40 años ¿cómo no? ¿a 20 años? no, a 40 años a 20 años como 400 mensuales si lo sacas a 20 años son como 400 dólares mensuales pero bueno, la verdad primero lo chévere que tiene el techito y pagar menos el techo aquí es chévere porque uno ya hace el camping acá unas mesitas, unas cosas súper genial esta fue la visita bueno, el día fue avanzando y ya era el momento ya de que buscáramos un lugar ideal para que Marley pudiese hacer sus clases de manejo porque esto no es así que Andrés solamente va a manejar no, 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 no Marley tiene que ponerse en la ruta también al volante y aprender a manejar así que estuvimos buscando varios lugares y encontramos este estacionamiento que no había nada no había riesgo de nada así que era el momento y el lugar ideal para que Marley comenzara a entrar en la ruta bueno, bueno, bueno miren quien está aquí al lado del volante Marley estoy lista bueno, no lista porque tengo que arreglar todo ajustar todo a mi tamaño bueno, llegó el momento para las clases de manejo de Marley encontramos este estacionamiento que estábamos buscando un sitio así sin carros con un clima bien bonito sin peligro de nada que nada se me atraviese ni una ardilla, ni un gato nada, nada que no se atraviese nada, nada, nada ni la suegra nada entonces es ideal para que Marley siga sus prácticas de manejo y la primera vez que va a agarrar la jipeta entonces casi que no me dejan agarrar casi que no un secuestro entonces, pues nada como en tus clases de manejo lo primero que tienes que hacer es ajustar el la barra que está abajo la barra que está ahí para que puedas llegar al pedal un poquito más adelante si quieras yo creo que ahí está bien porque no hace mucho el espaldar te sientes bien? si, que será aquí, que queda empinado no empina, no está bien un poquitico, un poquitico más para adelante y ahí está bien eso eh la altura del volante está bien entonces como este carro es eléctrico entonces tenemos que colocar bueno, en los esplendos ajá, tenemos aquí el control los espejos los agarras allá en ese controlcito que está ahí aprieta ese botón acá dos veces pisa el freno pisa el freno ¿cómo será el acelerador? Marley, eso es el acelerador ok, por si acaso hay que salir de aquí hay que salir de aquí oigan pisa el freno y dos veces hasta que diga run chucuto una vez una vez una vez run ya, listo entonces ya aquí el carro ya se prende ya ahí y te dice cuánta batería cuántas cosas después te explicamos esto bueno, señores y señores con la izquierda por si acaso y como en tus clases de manejo se coloca ¿dónde? en la de de drive ya, en la de drive ya el carro ya hizo el empujoncito y esto suelta el acelerador suelta el freno perdón suelta el freno eso sí suelta el freno ok y ya vas voy pisando vas pisando poquito a poco ok suavecito suavecito porque es un carro eléctrico y cuando uno se detiene suavemente el freno y pones aquí parking aquí encima presionas el botón todo hasta adelante se quedó el parking ahí ahí estás en P estás lista a ver ahora dale sola gracias cuidado bueno aquí mi primera vez tratando de parquear en retroceso viendo las líneas y pensando en que hay carros y que no me puedo chocar con ningún carro entonces lo bueno aquí es que tiene la cámara de retroceso ahí por ejemplo me está mostrando pero bueno Andrés me está haciendo señas allá yo ni siquiera mira mira no sabes que hacer en este en este y se va para aquel es este si quieres parar en aquel porque es más fácil creo que voy con de noes tú quieres pararte en este porque es más fácil es el otro es el otro porque tú no ves la cámara atrás de la pantalla del carro que yo te hago señas no pero por qué porque ese es más difícil ok entonces es a mi derecha que quiere que me parquee ok entonces vamos otra vez porque estoy muy mal y voy a enderezar esto y ahora sí voy a entregarse vengase vengase para este lado ah esta vez ese es el ejercicio que sepa como voltear las ruedas de delante para que la parte del carro de atrás le dé el ángulo ok vas para acá ven 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 vengase 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 Lo que quiero que tengas el ejercicio Es que es el ejercicio Si tuerces para acá, el carro tira para allá Si tuerces para acá, el carro tira para allá Para eso tú ves la cámara que te va a orientar Para aquel lado es que tú tienes que darle a poquito a poco Ibas bien, el ejercicio iba bien porque ya sabías que estabas buscando el ángulo del carro atrás Pero mira la cámara, es más fácil por ahora para ti Pero mira la cámara que ver los espejos por ahora Y las rayitas de la cámara te dicen cómo vas Dale para adelante, no muy lejos Un poquito más adelante y te cuadras mejor Y vas siguiendo las líneas de la cámara con las líneas del piso ¿Ven cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Todavía como revés Vale, vale Les cuento un poco ensanada cómo funciona Vamos a darle revés aquí Voy mirando la cámara Y todo Y bueno, vamos Y nos fuimos señores Entonces, vamos a darle aquí Tal, 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 tal Despacito Para no irme muy rápido Y enderezando aquí el volante Entonces, bueno, nos fuimos Es muy importante aprender a manejar Sobre todo con el plan que tenemos nosotros Que es manejar las largas distancias Entonces, pues, la idea es darle descanso a la otra persona En este caso, Andrés Que pueda descansar Que pueda hasta dormir tranquilito Bueno, no sé que tan tranquilo vaya a dormir cuando yo vaya manejando No creo que todavía vaya a hacer eso Pero es súper importante que pueda haber otra persona que pueda manejar Y bueno, también me pasa a mí que a veces él no está Tenemos el carro ahí Y yo simple y lloramente no lo puedo sacar Entonces, por eso venimos aquí a hacer prácticas Yo sé que me toca practicar ya más en la calle Pero quiero sentirme cómoda con el carro En un principio Y bueno, ya después como con carros y todo Pero realmente hasta que me sienta súper cómoda con todo Porque realmente así tú conduzcas Este carro tiene sus cosas muy especiales y particulares también Bueno, vamos a hacer todos estos viajes Que estamos planeando Irnos por todo Canadá, por Estados Unidos Y por allá ver una libra ¡Qué bonita! Espero que anden las de los más videos Afortunadamente salió mucho antes de que yo pasara Para salirme a buscar Pero bueno, uno sabe que todo esto puede... Son los imprevistos listos Que pueden surgir Pero mira, Marley con clase de manejo Y se les atravesa un conejo Miren eso ¿De dónde salió ese conejo? Bueno, esos hot dogs que nos comimos hace horas ya desaparecieron Así que ya era el momento ideal para poder irnos a este parque Que se los voy a recomendar muchísimo Cada vez que tenemos la oportunidad de ir Vamos, Park de la Cité A las afueras de Montreal Y ahí era el punto ideal Donde íbamos a hacer nuestro picnic ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, entonces Después de esta clase de manejo Pusimos a cargar el carro Nos venimos a hacer un picnic Tenemos el moral por acá Entonces Vamos a comernos unos sanduchitos Bien ricos Y hacer el balance del día Porque verá que Desde muy temprano Como ustedes están viendo No hemos parado Entonces Veamos Este balance de hoy Un día largo hoy Tempranito Fuimos a recorrer con la gente de los jeeps Me encantó este paseo Porque todos estaban así en filita Vimos Disfrutamos el techo Que le quitamos el techo Y la parte de los 4x4 Y la parte de los 4x4 También estaba chévere Venimos a ver los trailers Ese rojo está bonito Es una muy buena idea Para hacer overlanding Para salir a pasear No, 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 no La verdad que está chévere Y este parque El parque está tan bonito Que vista más bonito Está bien bonito aquí Está bien bonito aquí Bueno pues nada Con estas imágenes Espero que les haya gustado Este día Largo 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 Que hayan tenido una idea Y que hayan pasado con nosotros Prácticamente casi que todo el día En estas velocidades Que ponemos de aquí para allá Allá para acá Espero que les hayan pasado muy bien Recuerden suscribirse al canal Vienen muchos videos Muchos paseos Y aquí veo el viento Nos está echando Pero está rico Pero está rico Así que suscríbanse aquí al canal Y nos vemos en el próximo video Chao